No, no sabemos todavía. Mirá que me vine de Buenos Aires, lejé todo lo que tenía que hacer para estar con vos. Encima no vine solo, vine con mi gran amigo, le voy a pedir un aplauso. Chicos, perdóname, pero voy a pedir un aplauso para Antonio Gazaya primero también. Para Cengamana. Hola, profesor. Este aplauso es para vos. Nos ha metido una presión terrible, viste. Está Gazaya, está Gazaya, ¿qué mierda hacemos? No sabemos, está Gazaya, tenés que hacer sespia o algo, viste. Él sabió todo, viste. Ojalá que no nos muete después con la prensa. Y fuerte aplauso para mí, por favor, que también me venía con todos. ¡Aplausos para yo! ¡Aplausos! Bueno, eso no lo de verdad, chicos, de verdad. La verdad es que trabajar con ustedes acá es algo hermoso. Un aplauso para ustedes que noche a noche nos siguen acompañando, viste. Porque ustedes saben que ustedes están también como estos dos grandes de Argentina. Un beso grande. Y contamos la puerta mágica. Cuando me llamamos a... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos.